Antes de comenzar con el vídeo quiero deciros que toda la gente que deje un like, se suscriba y ponga un comentario positivo estará participando en un sorteo de pases de temporada para el Fortnite y también en códigos o tarjetas de 10 dólares para cualquier consola Así que chicos, dicho esto, dejar un pedazo de like, suscribiros si no lo estáis, poner un comentario positivo y dicho esto, vamos a comenzar con este pedazo de vídeo Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno chicos, hoy os traigo una nueva información, un nuevo rumor que ha salido en las páginas que yo miro que siempre os subo la información al canal y pues cada información que subo a este canal la mayoría de veces acaba saliendo en Fortnite y la otra mayoría pues no sale, vale chicos deciros que esto es un rumor que he encontrado en estas páginas y como bien sabréis si sois suscriptores activos los vídeos que he subido hablando sobre información de nuevas skins que van a meter, skins gratis, etcétera al final las han metido, así que chicos, de las 20 noticias que puedo dar, 16 van a salir si o si en Fortnite, vale y hoy os traigo un nuevo rumor que ha sido muy pedido por la comunidad de Fortnite y que chicos, si os acordáis, este rumor lo subí hace más o menos una semana o dos, si no me equivoco pero chicos, lo han vuelto a publicar porque lo quieren postear para que la gente de Epic Games o de Fortnite lo vean y pues a lo mejor les convenza la noticia y lo metan en Fortnite, vale deciros antes de nada chicos, que tendréis abajo en descripción mi Twitter y mi Instagram por si queréis seguirme chicos, por ahí pues estoy hablando bastante con los suscriptores así que si queréis seguirme en Twitter e Instagram lo tendréis abajo en descripción, vale dicho esto, vamos a comenzar con lo importante del vídeo, vale chicos el rumor, la noticia que han publicado en esta página sería que pues estaría bastante bien que metieran una nueva función para poder ganar pavos en Fortnite, vale sé que mucha gente, lo único que se compra en Fortnite es el pase de temporada y hay otra gente que no se quiere comprar nada o no puede comprarse nada en Fortnite y chicos, pues en esta página de rumores de informaciones de Fortnite han publicado pues una opción la cual sería que consigas pavos por ganar una partida de Fortnite, vale chicos deciros que esto todavía es un rumor, pero chicos, cada vez que esta página publica una información los de Fortnite suelen mirar esta página junto a la de Reddit y al final lo acaban sacando en Fortnite chicos, así que si no estáis suscritos al canal activad la campanita y suscribiros porque todos los rumores y información que subo a este canal pues lo más posible es que al final salgan de verdad en el juego de Fortnite, vale bueno chicos, de lo que trata esto es básicamente de que si nosotros ganamos una partida de Fortnite nos van a estar regalando 100 pavos o 50 pavos, vale chicos los pavos serían la moneta de Fortnite para poder comprar skins, pase de temporada y demás, vale chicos la verdad yo creo que estaría bastante bien y pues hace un tiempo los de Fortnite ya hablaron sobre un tema de que pues se metería una cosa para poder ganar pavos cuando ganamos una partida también deciros chicos que han estado hablando sobre otro tipo de moneda que pueden meter en Fortnite, vale estarían los pavos y también dicen que quieren meter otra moneda completamente diferente que serían unos billetes los cuales nos van a servir pues para comprar diferentes gestos o skins diferentes las cuales no nos van a costar pavos sino billetitos que se van a conseguir ganando partidas, vale pero de momento lo que ha publicado esta página es que estaría bastante bien y que a lo mejor meten una pues una opción la cual sería ganamos una partida de Fortnite y nos regalan entre 50 a 100 pavos chicos la verdad esto estaría bastante bastante bien, ponedme en los comentarios que opináis sobre esto yo la verdad es que le voy a dar like a ese post que han publicado en la página y en Reddit ya que chicos estaría bastante bastante bien que por ganar una partida depende las kills o depende como has jugado te regalen 50 pavos o te regalen 100 pavos por ganar una partida chicos estaría bastante bastante bien si lo vamos ahorrando pues podremos comprarnos una skin, vale dicho esto chicos espero que os haya gustado un montón este vídeo, vale esto deciros que es un rumor, vale, pero chicos hay por lo menos un 70% de que salga aunque sea dentro de un tiempo y chicos con estos pavos que conseguimos al ganar una partida podremos ahorrarlos y comprarnos un pase de temporada así que estaría perfecto que metieran esto en Fortnite, vale como siempre digo chicos dejadme abajo en los comentarios vuestra opinión sobre esto si queréis que metan esta función de ganar pavos por ganar partidas la verdad yo quiero que lo metan pero ponedme vuestra opinión por los comentarios dejad un pedazo de like, suscribíos si no lo estáis y pues nada chicos, voy a despedirme aquí un saludo, adiós ¡Gracias!